Y ya enfocarse en su música era Belinda, pero que creen, ella ya tomó cartas en el asunto y anuncia que tras varios años de estar sin disquera, ahora forma parte de... Ella dice... Ya es oficial, mi nueva familia Warner Music. A lo largo de mi carrera musical, he tenido la suerte de cruzarme con personas maravillosas, pero también con situaciones difíciles e inesperadas que no permitieron que pudiera llevar mi potencial al máximo y dejé de creer. Dejé de creer en la industria y en las compañías. Hoy, años después, decidí volver a creer, creer en mí, en mi música, en mi carrera y en un equipo maravilloso, que en un momento muy diferente al que tuve que vivir en el pasado, está comprometido a tope. Belly fans, esperen música muy pronto. Gracias por creer. ¡Es morre! ¡Bravo Belly! ¡Bravo! Oigan, espérate, por favor, perdón. ¿Tiene la última imagen del video? La última, última. La última, última, por favor. Ya tenemos meme. ¿Qué es foto? ¿Qué es foto? Es como una foto, al final, 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 final de toda la pieza. Bueno, de aquí a aquí lo buscas. Es que le digo a Martita, quédate con quien te mire como el ejecutivo de Warner, Avelinda. ¡Vean! ¡Vean! ¡Mira eso! No está de malos bigotes del ejecutivo, ¿eh? Sí. Así la baba. La baba. No está de malos bigotes. Él no está de malos bigotes. No, pero está impactado. Y debe de ser uno de los altos, altos ejecutivos de Warner. Claro, por eso la convencieron. Porque además la van a internacionalizar. Le van a producir un nuevo disco. Ya la conocen internacionalmente. Bueno, ya no es disco, ya son temas, ¿no? Y son los ejecutivos de Warner en Miami. Mira cómo la ve también ahí. The Warner Music Eye. El avión, jefe, el avión. Una belleza auténtica, talentosa, trabajadora. Te amamos, Belinda. Qué bueno que vas a regresar a la música ya por todos los juegos. Ay, claro. Mira, Paquito dice, te amamos. Dice, Paquito, yo no. Bueno, usted no, porque a Paquito lo juro. Te amamos, que la veras, Paquito, para que te quedes. Porque Paco se quedó enamorado de Lin May el día que no quiso bailar con ella. Es una chava con mucho talento, con una voz muy padre, muy guapa. Le urgía de verdad este momento en el que la van a internacionalizar. Y ojalá llegue a los niveles de Shakira, de Ricky Martin y de estrellas internacionales. De verdad, una mexicana así... Lo va a lograr. Tiene todo. Tiene todo. Bella, canta, baila, todo, Belinda. Mi modo, soy tu fan. Muy bien.